¿Qué es la pobreza de África y otros continentes? La inmigración que está entrando no está entrando, no proviene de países en guerra o en conflicto. Y los mismos que defienden a la mujer, la igualdad, los derechos sociales y las libertades públicas pretenden abrir las puertas sin ningún control a veces islamistas radicales que vienen con culturas y con leyes como las haría, brutales y machistas, que la pidan a las mujeres, casan a las niñas a la fuerza, mutilan sus genitales o ahorcan homosexuales. ¿Por qué la DGA ha de tutelar menores extranjeros si no está dentro de nuestras competencias? Entendemos que no deberíamos tener nosotros la competencia de tutelar a esos menores cuando sus familias están muchas veces reconocidas y conocidas.